continuamos señoras y señores continuamos amigas y amigos del signo de capricornio vamos con capricornio te pregunto en horas de la mañana hiciste una importante negociación tú en horas de la mañana hiciste una importante negociación pudiste recibir un dinero un pago un dinero extra aquí tú vas a vender algo que has tratado de vender desde hace mucho tiempo ahorra dinero guarda dinero yo veo una importante reunión con un abogado quizás por fin vas a hacer unos ajustes a nivel legal a nivel de trámite legal por fin veo que se va a resolver algo con unos papeles legales hoy amaneciste con buen pie porque primero recibiste una llamada importante de negocios segundo hay una interesante propuesta de viaje tercero veo que vas a hacer unos arreglos para reacomodar arreglar y transformar tu vida por la compra de un terreno una propiedad veo una reunión importante con alguien de negocios tú te vas a inscribir en una charla en un curso alguien te va a apoyar en todos tus planes en todos tus proyectos veo que aquí vas a comenzar una nueva vida vas a comenzar una nueva vida posiblemente tú te vas a conseguir un dinero en la puerta de tu casa en el carro en un transporte público posiblemente tú te vas a conseguir una buena cantidad de dinero en un lugar bastante público tu pareja te va a invitar a comer tu pareja te va a invitar a salir vas a tener un encuentro maravilloso con la persona que amas tú tenías tiempo o tienes tiempo que no te das una mejor calidad de vida lo que te puedo decir alguien va a llegar a tu vida para hacerte una recomendación o para darte un consejo es alguien que te conoce muchísimo pero además es clarividente esta persona va a ver tu futuro y va a sentir cosas maravillosas por ti va a sentir algo que le inquieta decirte y cuando te lo diga te vas a sorprender hoy alguien te invita a una reunión de negocios posiblemente esa persona no tenga quizás posiblemente esa persona no tenga la más mínima intención de ceder pero cuando hable contigo va a poner todo a tus pies va a poner todo a tus pies hoy te vas a hacer un cambio en tu cabello en tu aspecto físico quizás te vas a cortar el cabello te vas a arreglar las uñas de las manos la de los pies y vas a empezar a hacer un verdadero cambio en tu vida tú llevas días tratando de comunicarte con alguien que te debe dinero esta persona se está escondiendo esta persona no quiere darte la cara sencillamente no tiene para pagarte tú has estado dándole oportunidades para ver si tiene el tupet de darte el dinero que te debe pero se está haciendo la vista gorda vas a presentar un examen en una universidad en un colegio en una institución vas a presentar un examen vas a quedar en ese examen tienes que tener cuidado en el baño un resbalón una caída un mal golpe hoy vas a conversar con un hijo con una hija que quizás no le está prestando mayor atención a la vida está llevando la vida a su forma a su manera quizás se casó quizás tiene mujer tiene marido aunque tenga mujer y tenga marido tú le vas a dar un buen consejo que como madre o padre le va a ayudar en el futuro vas a salir a comprar algo que necesitas para tu casa veo que vas a hacer una reparación en tu hogar vas a tener que contratar los servicios de un plomero o de un especialista en construcción para que arregle algo que tú no sabes no tienes como ni de la manera que tienes para poder acomodarlo vas a poner una denuncia alguien te estafó te quitó un dinero compraste algo vía online y de repente la persona de repente la persona se hizo la vista gorda y no te quiso pagar el dinero y tú lo vas a denunciar tú la vas a denunciar alguien te está buscando para que tú le des un consejo está pasando por una desdicha quizás se separó de su pareja o quizás se separó físicamente de sus hijos porque se fueron a otro país a otro estado a otra localidad te está pidiendo un consejo te está pidiendo un abrazo quizás tú pasaste por esa situación quiere que tú le orientes que tú le ayudes que tú le guíes en la parte de la salud cuidado con un problema urinario vas a sentir una necesidad imperiosa y constante de orinar vas a sentir ardor vas a ir frecuentemente al baño incluso podrías hacerte tu necesidad encima quizás es algo que tiene que ver con las vías urinarias los riñones la próstata la vejiga hay una inflamación hay algo que necesita revisarse un proceso infeccioso que necesites acomodar en tu vida en la parte económica no te recomiendo una sociedad en este momento no te recomiendo una sociedad en este momento lo que veo aquí no veo un negocio productivo no veo un negocio productivo no veo la posibilidad de un negocio productivo en la parte económica siento que vas a perder una cantidad de dinero vas a perder una cantidad de dinero gracias a una mala información a una mala información pueda que pierdas una cantidad de dinero gracias gracias a una mala información veo que aquí hay alguien que te va a hacer un préstamo te va a dar un préstamo te va a otorgar un préstamo en la parte de tu trabajo tú sientes tú te sientes como extraño tú sientes que hay algo que no está normal en tu trabajo quieres algo nuevo buscar nuevas expectativas buscar nuevos planes nuevos proyectos usted en algún momento de su vida de la noche a la mañana algo grande poderoso maravilloso va a suceder en ti algo grande maravilloso positivo va a suceder en tu vida algo grande maravilloso positivo va a suceder en tu trabajo vas a dedicarte al libre ejercicio económico vas a dedicarte a trabajar por tu propia cuenta vas a dedicarte a trabajar por tu propia por tu propio camino cuídate de una trampa alguien tiene celos de que a ti te vaya bien a alguien le molesta que a ti te vaya excelente en el amor evita tanta evita las discusiones por cosas innecesarias cuidado con terceras personas que quieran llevarte por el camino de la amargura que quieran llevarte por el camino de la amargura alguien pueda que tú vayas a cometer un error en el amor hay cosas que no te están permitiendo ser feliz y quieres arreglar hay otras parejas que se sienten bien se sienten dichosos dichosas bendecidos bendecidas honrados honradas solteros soltero yo creo que ha llegado la hora tú te vas a preparar para recibir gente importante en tu casa va a haber un compartir especial veo que vas a ser atento atenta con visitas inesperadas veo que alguien va a llegar a tu vida de manera sorpresiva te va a ofrecer un negocio veo que vas a intentar ser socio de alguien quieres ser socio de una persona vas a asistir a un ente bancario vas a pedir los requisitos para sacar una tarjeta de crédito para sacar una tarjeta de débito de repente te quedas impactado por tantos requisitos que te piden pero te lo van a otorgar te lo van a dar divorciados y divorciadas vas a conocer a alguien que se va a convertir en una nueva pareja en tu vida vas a ir a una reunión de amigos va a haber una persona que no que no la conoces pero te va a llamar mucho la atención esa persona va a buscar de hablarte o tú vas a buscar de hablarle vas a tratar de indagar conocer quién es la persona y en el futuro esta persona va a tener una relación productiva contigo a nivel emotivo a nivel económico y a nivel profesional primer decanato no hay mal que por bien no venga no hay mal que por bien no venga aquí hay miembros de tu familia que de verdad no merecen estar a tu lado son personas que no merecen tu consideración no merecen tu apoyo tu respaldo si tú no mueves un dedo nadie mueve la mano tú eres todo se han vuelto muy dependientes de ti tú eres una persona independiente no te gusta depender de nadie pero hay personas que no colaboran contigo segundo decanato alguien vuelve a tu vida a pedirte un favor alguien que en el pasado fue tu pareja fue alguien en tu vida te va a buscar para pedirte un favor para solicitarte un favor necesita de ti alguien que te abandonó que te dejó en el momento que tú más necesitabas vuelve a tu vida y hoy día no te hace falta hoy día no te hace falta veo que aquí vas a pasar horas hablando por teléfono con alguien sobre algo que estás viviendo en tu familia vas a llamar un abogado para que te ayude a ejecutar una denuncia vas a recibir un donativo una ayuda un regalo muy especial alguien te va a ayudar alguien de mucho poder te va a ayudar te va a ofrecer una ayuda económica alguien de mucho poder te va a dar dinero tercer decanato posiblemente vas a extra extraviar unos documentos en un vehículo ten cuidado no sea tan disperso tan dispersa siempre te lo he dicho contrólate estate pendiente de a dónde vas con quién vas no vayas a dejar las cosas botadas veo hay una persona que tiene muchas propiedades tiene muchos negocios te estás buscando una persona que tiene mucho poder económico poder adquisitivo tú le has hecho demasiados favores esa persona te va a buscar porque necesita nuevamente un favor de ti pero nunca ha tenido la gentileza pero nunca ha tenido la gentileza por lo menos de darte dinero tú vas a montar tu negocio propio vas a hablar con un juez con un abogado y vas a reunirte con la familia que tienes tiempo que no ves de aquí sacarás a personas de tu familia que hablan mal de ti te tienen envidia y han llegado a decirte cosas que no son honestas y sinceras tú te vas lejos porque no quieres saber nada de nadie ya regreso con Acuario señoras y señores que no te vayas que no te vayas que no te vayas